Miguel Mejia Barón sigue estando ahí, en ese organigrama o no? Ha habido modificaciones Aguito y ya no con un puesto tan... ¿Relevante? No sé si relevante o no, pero ya no como antes lo llegaba a tener, inclusive por ejemplo Chima Ruiz ya lo elevaron a ser el auxiliar de Ricardo Ferret, ha habido modificaciones, ha habido cambios, entonces quizá, por eso yo menciono, puede ser que por ahí vengan, pero... El mismo Chima Ruiz. Pero tú decías porque para que se quede Mejia Barón, Mejia Barón no va a dirigir nunca. No, 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 me refiero a quién van a poner en un futuro, si es que quitaran a Tuca. Memo Vázquez, Memo Vázquez seguramente. O Chima Ruiz, Chima Ruiz ha sido entrenador de selecciones de base mexicana. ¿Quién pone a Caixinha? Es cosa de que alguien dice Caixinha y empiezan otra vez a promocionar y hablar, o sea, me parece que el tema no va por ahí, no va por ahí. Tigres es hoy lo que es gracias a Ricardo Ferret. Nada más faltaría que volviera a sonar. El mismo promotor de Cruz Azul ya se está infiltrando en otras partes. Qué raro, ¿no? Porque aparte son... Tuca le ha dado nombre, renombre y ha generado rivalidad, ¿no? Hoy a muchos les genera Escosor Tigres. Es verdad. ¿No es un equipo intrascendente? Genera incluso para algunos molestia, ¿no? Sí, sí, les molesta. Las burlas que puede llegar a existir es más por el tema de que no ganan de manera internacional. Como que está ese asterisco, ¿no? Sí, pero es como dentro del folclore que existe. Ya ves que a Cruz Azul lo agarra mucho la gente, ahora se agarra también a Tigres. Pero Tigres siempre, que sí, son chicos, que si no. Que no daba seriedad. Tigres ha conseguido un lugar en el fútbol mexicano que hace mucho tiempo no tenía. Sí, sí, por supuesto. No, desde que jugaba Tomás Boy, los dirigía el tanque Miló, jugaba Barbadillo y compañía. Tigres, Batocleti, ¿no tenían un protagonismo así? Lo que sí es un hecho es que en un par de años tendremos que ver una nueva versión de Tigres. Seguramente, yo creo que sí. Porque también los jugadores ya, la gran mayoría... Va a haber un desgaste. Ya son elementos ya veteranos que ya cumplieron un ciclo y tendrán que venir unos jugadores. Seguramente saldrá el Tuca y tendremos que ver una nueva faceta de estos Tigres. Y veremos si les alcanza o no para mejorar lo hecho en la década. Y hasta el mismo Tuca en otra faceta dentro de la institución. Si él quiere seguir ligado al fútbol, puede llegar a la presencia. Como directivo, seguramente. Renivor.